Buenas tardes, hoy tenemos una entrevista doble con los responsables del equipo profesional de ciclismo Kiwi Atlántico, que es el director Enrique Salgueiro y Leonardo Rey, el encargado de logística. Bueno Enrique, cuéntanos un poquito cómo nace este proyecto que ya va para una década en el pelotón. Buenas tardes, pues nada esto es una ilusión mía, hice una trayectoria deportiva profesional como ciclista profesional durante diez años y no fui capaz de desinvolucrarme de ciclismo una vez terminada mi carrera y aposté por crear un equipo de ciclismo. Empecé con un equipo pequeño a nivel local que poco a poco dio el paso a la categoría profesional. Y son ya cuatro años, ¿no? El equipo en categoría continental este año es el cuarto. Cuéntame un poquito cómo fue la temporada. Pues este año la verdad que la temporada fue complicada por el tema de lo que es el COVID. Al final la temporada empezó en mayo y quedó toda muy reducida. Pero en términos generales ha sido espectacular, ¿no? Porque empezamos en Mallorca subiendo al podio en metas volantes, en clasificaciones secundarias, que es la filosofía del equipo, estar siempre en las clasificaciones. Después en Asturias también conseguimos ganar la montaña con Gutiérrez, metas volantes en Gordizia. En general ha sido espectacular, ¿no? Para el nivel del equipo que tienes, ¿sabes? Tienes que ser consciente. Estás compitiendo con equipos de categoría World Tour y hacerle frente a ellos en una clasificación es complicado, pero en otros momentos de carrera para clasificaciones secundarias el equipo es todo espectacular. Sí, es lo que siempre hablamos, ¿no? Un equipo así que al final pelea contra grandes tiene que dejarse ver por lo menos, ¿no? Es lo exigible. La filosofía del equipo es ser un equipo combativo, ¿sabes? Dejarse ver y coger minutos de televisión, que al final es de lo que vivimos y cómo podemos rentabilizar el patrocinio, ¿no? Dejándose mostrar minutos de TV que tienen un valor alto y al final está ahí un poco como lo vas justificando. Los corredores, ¿qué le dices cuando ven ahí al Movistar, al Ineos y tal? Dicen, vosotros para adelante, ¿no? Sin compromiso. Al principio, el primer año sí que nos imponía, la verdad. Me imponía a mí mismo y eso que yo estuve corriendo con ellos, pero después al final vas cogiendo confianza, ¿no? Ahora es el cuarto año, pues poco a poco vas perdiendo ese respeto que hay que tenerle, pero al final no puedes tenerlo porque si vas a competir, ¿sabes? Y poco a poco al final nos estamos haciendo un hueco en el ejercicio mundial. Estamos marcando pasos y sin límites. La verdad ya no sé si es posible dar otro paso más. Es complicado, ¿no? Pasar de categoría, pero es un poco también lo que entra en la cabeza. A lo mejor llegar a la categoría procontinental y poder estar soñando con participar en una Vuelta a España. Claro. Respecto a eso, lo del calendario, estos años también son para que os podáis hacer un nombre, ¿no? Oye, este equipo viene aquí, cumple, el batallador, ¿no? Que los organizadores también vean eso. Sí, no, eso. Ya estamos repitiendo en las competiciones a donde vamos, entonces pienso que es un poco porque lo estamos haciendo bien, realmente. Bueno, Leonardo, cuéntame un poco, porque creo que este año también disteis un paso a nivel logístico, todo un poco, todo apoyo al corredor, ¿no? Sí, hola, buenas tardes. Sí, el equipo intentamos hacer todo lo posible para que sea, este día los ciclistas estén lo más cómodo posible, ¿no? Con la adquisición de un bus. El bus fue totalmente renovado, totalmente adaptado a todo lo que necesitan. Y aparte de eso, pues, construimos también un andar, un taller, para que tengamos todo mantenimiento de bicis, todo ordenado, todo bien organizado. Y sí, se nota mucho a nivel de organización, pues, el bus da mucho más margen de trabajo, mucho más espacio, mucho más visibilidad. Y fue un paso muy importante. Cuéntanos un poco, ¿cómo es organizar un equipo? Porque la gente, claro, los ve en la carretera, que aparecen muchos chavales, pero hay mucho elemento por detrás, ¿no? Sí, hay muchísimo trabajo. La verdad, se torna un poco fácil porque Enrique tiene mucha experiencia y nos orienta muy bien. Y es el primero a bajar al barro y a ayudarnos mucho. Y después también contamos con un grupo de gente bastante competente, bastante, con mucha experiencia en ciclismo, ¿no? Que, entonces, se hace bastante más fácil. Pero requer, por la mañana bastante temprano, tiene que haber una persona responsable pelo desayuno, verificar que todos bajen, que desayunen bien, que no les falta nada para desayunar. Otra parte está dedicada a revisión de los coches, pues, que tengan un gasoil, que estén limpios, que estén todos en condiciones para arrancar. Y otros, pues, de hacer la vaca, la llamada vaca, ¿no? Cargar los bicis de repuesto, comprobar la cuestión de ruedas, comprobar que el mismo bici tenga fallos. Y, sí, es... Y cuando termina la carrera, un poco más de lo mismo, ordenar todo, organizar todo, masajista, alimentación, requer muchas horas, mucho trabajo. Porque parece mentira, pero la gente no sabe que al final un equipo mueve un material, un dinero, un material que es muy importante, ¿no? Que hay que cuidarlo. Sí, mucho material, son muchos bicis, son bicis de repuesto, son rodas de repuesto, son cables, son cascos, son herramientas... Sí, hay mucho que tener en cuenta, es mucho dinero y mucha responsabilidad también, porque si te falla una bicis en carrera, pues, es complicado y es una tensión muy grande, ¿no? Intentarles es evitar que falle, ¿no? Que estén los bicis siempre al punto. Pero bueno, se hace muy bien por eso, por la experiencia que nos aporta Enrique, porque tiene mucha experiencia, porque también los restantes miembros del equipo son gente ya con muchos años de ciclismo y que están... Bueno, Enrique, contanos un poquito, ¿qué planes hay ya para la temporada que viene? Ahora que estamos en ese periodo que para ti como director es siempre difícil, ¿no? Supongo. Difícil es todo el año, al final no desconectas nunca. De hecho, procures siempre trabajar con un año de adelanto, ¿no? De no llegar a la final de temporada y no encontrarte vacío de sponsor o de corredores. Entonces al final procures adelantar un año. Este año hemos firmado un contrato con una marca nueva de bicicletas, que bueno, lo podemos anunciar porque al final tampoco se llama Java, y este contrato lo firmamos pienso que en mayo. Entonces vas trabajando con mucha anticipación. Luego, en el tema de corredores, la prioridad es mantener los líderes del equipo, como es Xavi, Gutiérrez y Andrés Miltiades. Una vez que mantengamos ese bloque, nuevas incorporaciones, que mantengan el máximo nivel posible, ¿sabes? Estamos trabajando con algún tipo de corredor, tampoco podemos adelantar mucho ahora, ¿no? Pero en principio sí que se puede subir aún más el nivel del equipo, es la intención. Y bueno, me ha hablado de las bicis y creo que Kibi Atlántico, que es un compañero tuyo de hace muchos años, ¿no? Pues hoy mismo estamos hablando con Carlos para intentar cerrar lo que es el nuevo patrocinio. Ya lo tenemos un poco apalabrado, pero yo le estoy exigiendo un poquito más cada año y creo que este año va a dar un paso importante para el patrocinio del equipo, para que se consolide un poco más y tengamos más capacidades. Está bastante involucrado. Es el sexto año que estamos con Kibi Atlántico, productor de Kibi español número uno y principal del mundo. Y nada, vamos un poquito antes de que el calendario sale este mes y nada, con la esperanza de que haya más carreras en España y esa posible nueva vuelta a Galicia, que no será vuelta a Galicia, no sabes el nombre aún, pero que será muy parecido. Es lo que comentamos antes, que el calendario UCI se publica al final de mes, ahora el día 30. Vamos a intentar repetir en las competiciones que estamos, que lo vamos a tener, obviamente, por méritos. Lo que comentabas de la Vuelta a Galicia, esta para nosotros, si se domina Vuelta a Galicia o no, bueno, es una competición profesional en nuestra comunidad y para nosotros es muy importante y vital estar en ella. Bueno, hablamos así un poco con Ezequiel ya si podríamos tener esa invitación y así, nos dijo que no va a haber problema. Supongo que también con la esperanza de que poco a poco, cuando haya un ciclista de nivel de aquí, que pueda brillar también el equipo, ¿no? Este año tenemos una incorporación gallega también. Sí, dentro de poco se hará oficial a su ritmo, pero igual tenemos otro chico también del barco de Valdehorras. Entonces al final serían dos corredores gallegos. Es complicado, ¿eh? Al final en una plantilla pequeña. Nos gustaría más apostar por el ciclismo gallego también, poquito a poco también, y el ciclista gallego también tiene que mejorar también un poco, la verdad. Claro, claro. Porque aparte no, a veces, muchas veces, cuesta dar ese paso porque al final en amateur estás un poco más cómodo, por decirlo así, ¿no? Eliges mucho el calendario, no te desplazas mucho y a veces cuesta dar ese paso, ¿no? Yo personalmente prefiero la categoría profesional antes que el amateur. De hecho, el sueño del ciclista amateur es dar ese paso, ¿no? Entonces… Y nada, ya por último te voy a preguntar, que aparte de estos dos que me decías, tienes eso, a Miltiadis, que a Chipriota… Sí, hizo un mundial espectacular. A… Salí Canellas, campeón de Europa en pista, campeón de España… Algún venezolano y tal. ¿Cómo se conjuga todo eso? Porque también cada uno vendrá con su filosofía, ¿no? ¿Cómo se conjuga el equipo? Sí, sí, cómo se… A ver, el que va a dar las directrices soy yo al final, ¿sabes? Y… Son corredores ya que tienen una experiencia y se van marcando, planificas unos objetivos cada uno a lo largo de la temporada… Pues es como un equipo más, ¿sabes? En ese aspecto no hay diferencia. Pero bueno, que siempre cada uno… Me decía más porque cada uno tiene su origen… Un poco… Ah, por el… No, claro, claro, por ese tema… Pues la verdad que nunca tuvimos así complicaciones, aparte siempre es bonito, ¿eh? No, ya, ya… Siempre hay historias… Pero bueno, date cuenta que el equipo siempre fue un equipo muy internacional. Nosotros… Por eso… Nosotros competimos en China, República Checa, Austria, Hungría, Polonia, Portugal… En Argelia, Marruecos… Siempre fuimos… Una diversidad… Al final… Siempre provocó un poco eso, porque al final vas a una carrera, conoces a uno, conoces a otro… Y vas sacando al final ese tipo de corredor. Bueno, ya me decías que ya lo dejaba atrás… Marca nueva de bicicletas, aparte que apuesta por vosotros, ¿no? Que quiere darse a conocer a nivel profesional, ¿no? Sí, siempre fue la tendencia del equipo, siempre fue tener un… Un patrocinador de… De bicicletas… Es uno de los gastos más caros del equipo, ¿eh? Es que a lo mejor… Tenemos un contrato de 42 bicicletas… Entre… Cabras… Bici de contrarreloj… Bici escaladora… Bicicleta aero… Varios tipos de ruedas… Es un gasto muy alto… Y lo cubre esa parte… Y cubre una parte económica… Al final es… Siempre fue un… Pensamos que siempre fue importante eso para el equipo… Vale… Pues nada más… Muchísimas gracias Enrique… Muchísimas gracias Leonardo… Y… Buena temporada… A vosotros… A vosotros… A vosotros… A vosotros… A vosotros… A vosotros… A vosotros…